Los caminos se hicieron, con agua viento y frío, caminaba un anciano, muy triste y abrido a la gloria, a su bendita madre victoria, gloria recién nacido, gloria. Llegaron a un mesón, para pedir posada, y el mesonero ingrato, iba y se la regaba la gloria, a su bendita madre victoria, gloria recién nacido, gloria. Yo no voy posada, yo no voy posada, a la voz de la noche, a su embarazada la gloria, a su bendita madre victoria, gloria recién nacido, gloria. Si tú traes dinero, toca la casa tuya, pero si no lo traes, No voy posada, ninguna la gloria, a su bendita madre victoria, gloria recién nacido, gloria. Con azúcar, y canela, y pereíde, y hierba buena, que de la casa, ave María, iba a casarse la más buena, un poco de nieve cae, sobre María yo sé, que con azúcar, y canela, y pereíde, y hierba buena, que de la casa, ave María, iba a casarse la más buena. Poco de nieve cae, sobre María yo sé, que van por calles y plazas, de la ciudad de Belén, le dicen al posaero, que porcaría bebe, posada porque esta noche, y el niño quiere nacer, posada porque esta noche, y el niño quiere nacer, con azúcar, y canela, pereíde, y hierba buena, que de la casa, ave María, iba a casarse la más buena. Con azúcar, y canela, y pereíde, y hierba buena, que de la casa, ave María, iba a casarse la más buena, con azúcar, y canela, y pereíde, y hierba buena, que de la casa, ave María, iba a casarse la más buena, con azúcar, y canela, y pereíde, y hierba buena. Los caminos se hicieron, con agua abierto y frío, caminaba un anciano, muy triste y abrió la gloria, a su bendita madre victoria, gloria recién nacido, gloria.